Unas 120 personas se dieron cita en el Hotel Melilla del Rincón de Lois para dar a conocer el partido de Albea Rivera en nuestra ciudad, que se presentará a las próximas elecciones municipales con Juan Balastegui como cabeza de lista. Recordemos que el líder de este partido no es la primera vez que concurre a unas municipales. En 2011 fue el candidato de alternativa por Benidorm, Alben, que obtuvo 574 votos, el 2,12% del total. En esta ocasión, las perspectivas son más optimistas si hacemos caso a las encuestas que sitúan al partido de Rivera en cuarto lugar en intención de voto a nivel nacional. Sin embargo, hay que recordar que en nuestra ciudad el espacio electoral por el que competirá Balastegui está repleto de siglas. María José Sánchez, UPyD, Gemamor, Liberales Benidorm y los otros ciudadanos por Benidorm del pintoresco por ser educado y no decir otra cosa Leopoldo Bernabéu competirán con él. Por eso es de apreciar el apoyo que recibió en el acto de presentación del coordinador provincial Egmidio Tormo y del gran número de asistentes provenientes de otras localidades alicantinas, muchos de ellos ex UPyD como Talfaz, La Vila, Muchamel, Campello, etc.